bueno bien hola 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 amigos y amigas de youtube estamos en un nuevo vídeo para el canal los ricos no piden permiso a capítulo número 16 comencemos vamos a verlo en velocidad qué pasa señor éster no viste de rafael porque no está por ninguna parte espero que no me esté llamando para romperme las pelotas porque está desaparecido no está más desaparecido lo acabo de encontrar yo te rescato de un choque yo te protejo y lo primero que haces es preguntarme por ese capataz de mierda josefín es un embarazo te está mintiendo vengo de hacer una ecografía hermosa está en la 1 5 18 este chaboncito a mí me quedan podrido me gusta venderlo no comerlo el rubie el rubiecito también no me acuerdo el nombre pero también está yo te prometo que cuando todo esto pase vos y yo no vamos a sentar a andar solos tranquilos ese rubiecito el intentante rapidísimo pegar un chico de chabón me parece por qué estáis clarita no más que te encuentro ay no va a haber clases vamos escuché que había vuelto julia julia volvió pero no se siente muy bien entonces no va a trabajar qué le pasa murió una persona que era importante para ella el hombre malo el hombre malo porque ese hombre era tan importante para él porque una vez lo que hizo imaginó una vida con él y después las cosas no resultaron como él esperaba pero si la hizo sufrir es verdad pero las personas mayores somos un poco difíciles a veces ahora simplemente hay que dejarla descansar y esperar a que se recupere papá tardó en recuperarse de la muerte de mamá es verdad pero se va a recuperar y julia también simplemente hay que esperar un poco con paciencia es que después de todo lo que pasó a mí me resulta difícil quedarme acá pero lo que pasó es que no tuve la culpa ese es el problema no es que no es una cuestión de culpas es que yo quiero volver a mi casa acá no tiene nada que me importe estoy sin las luces la verdad yo tengo que ir a mi marido y en esta casa recibí mucho más de lo que yo esperaba esta casa fue un refugio para mí y de verdad voy a estar eternamente agradecida pero ahora que no hay motivos para que yo me quede acá en Buenos Aires tengo mi casa tengo mi trabajo, mis alumnos y para venir acá pedí una licencia que pronto va a vencer no creo que le pague mejor que yo, ¿no es cierto? no es por eso en la ciudad se siente más cómoda, ¿es eso? no lo sé pero quiero recuperar mi vida es una decisión firme, entonces sí pero si usted necesita que yo me quede acá hasta consigue una maestra no, 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 no ese es un problema mío no se preocupe si se quiere ir, se puede ir yo mismo después de todo el accidente lo tuvo huyendo de acá no, yo no huyo de acá si huye, Julia huye todo el tiempo, esa es la verdad lo de su marido fue una excusa acá en mi casa nunca estuvo cómoda si se quiere ir, vayase, vayase ya mismo ¿cuál es el problema? usted misma lo dijo no tiene por qué quedarse y con respecto a los alumnos no se preocupe como ya le dije maestra se consiguió fácil abre latas me dice ¿como así? no entonces puede retirarse abre latas ya voy a sacar la parte de arriba donde abre latas donde abre latas y luego se puede abrir ¿qué es eso? ¿vos ya mandaste el pelo a Antonio en el laboratorio? ¿eh? no, todavía no voy a entrar a los otros dos para que te pones la muestra o sea, necesitamos esto de los dos hermanos, ¿no? claro y sí, así voy a irnos a la vez claro ¿qué es eso? ¿esto? sí esto es lo que necesitamos para seguir haciendo nuestras pruebas ¿qué es? ¿de dónde lo sacaste? qué bueno que te hubo una relación al pueblo, ¿no? no lo puedo creer te juro, pensé que el comisario era un hombre recto, ¿correcto? él sí pero hay oficiales que no tanto ¿y qué se hace en este caso? que le tengo que dar el cálizame, ¿qué hago? bueno, mal no va a Daniel decirle algo ahí está una gata no, pero era el marido, no digas eso ¿cómo hago para decir que lo siento? la verdad estoy contento que todo me podrió abajo de la tierra no, intenta, no se las deciden mira, mira, la vi para mí y ella se me está contenta no, no ¿es cierto que te vas? sí, me voy, Clarita, sí ¿por qué? me voy porque tengo mi casa en Buenos Aires tengo mi trabajo tengo que volver pero si tú también tenés una casa y un trabajo además estoy yo que no éramos amigas sí, sí no, sí, sí, sí obvio que somos amigas pero no significa nada que yo me vaya a Buenos Aires yo voy a seguir siendo tu amiga no, si te vas por no me quieres Carita, Carita, espera se va vamos, vamos ¿qué pasó? ¿no te entraste? no, no, ¿qué pasó? ¿se va? ¿se va? sí, se va jura te dejé muy claro cuando hablamos por teléfono que no te apareciera por acá y yo le dije bien claro que no iba a esperarlo más ¿qué buscás? plata, no tranquilo ya le dije que no era eso pero que a mí me debe algo no entiendo cómo permití que entraras en esta casa te tendría que haber echado patadas quizá me encontrar para que no haya un escándalo en la puerta y todo el mundo se entera de la verdad ¿qué verdad me hablas? yo no vine a castigarlo pero tengo derechos soy su hijo toda la vida que se sabe quién era mi padre ahora que lo sé me dejo que me escuche por lo menos sí, adelante sí, dejalo por ahí ¿algo más, señor? nada más anda, anda está bien hablemos la crema dental es lo mejor para iniciar la plata todos los días se aprenden lo nuevo, ¿no? gracias ay, nunca ¿qué pasa? es que no saben lo que acabo de escuchar arriba ¿qué? no lo van a poder creer ¿qué? el pibes ese que vino ese churro el bien galán ese hijo de un lisandro ¿qué dice él? ¿lo escuché? ¿lo escuché? clarito, clarito cuando le decían soy su hijo no saben la cara que tenía don lisandro cuando le dijo en el café ¿por qué qué cara tenía? y estaba pálido pálido desde que trabajo acá nunca lo había visto así bueno, ahora que le apareciera a uno también sí, sí, se bragueteó cada cosa también por todo grado no hay cristiano en el mundo que haya hecho la cantidad de guachitos que voy a estar pastoreando ¿te imaginas si vienen un día todos por acá empiezan a hacer una fila? ¿cómo termina eso? a ver, paremos un poquito de hablar un momento tiene una ¿cómo es exactamente? ¿qué es lo que vos? yo escuché con ese oído y lo juro por mi madre está en el cielo él se que está arriba es hijo de don lisandro ¿qué decís? amarillo, naranja verde, amarillo bueno, bueno naranja te vas a... gracias qué bueno sos soy buena pero no por esto la bondad pasa por otro lado me sobran los caramelos buena es el que te da lo que no tiene igual soy buena, ¿eh? ya está ya está tenés naranja amarillo ¿querés un caramelo? no, gracias ¿por qué estás tan triste? vamos, ¿qué te parece? esta es la hermana de la... ¿se puede estar de otra manera en este lugar? sí, disfrutando del día de las flores no sé, comiendo caramelos mirá, yo no sé que te mentieron a vos de dónde venís pero este lugar es terrible te vas a dar cuenta después de un tiempo yo vengo acá siempre desde chica vengo a hacer unos hospedos y me voy en un par de días ah, mirá qué suerte que tenés ¿vos qué tenés? yo mala suerte yo no debería estar acá no estoy loca no, yo tampoco estoy loca algunos piensan que sí ni les sirve pensar eso pero bueno, a mí no me molesta no, a mí sí me molesta me molesta porque me arruinaron la vida ¿quién es? mi hermana mi hermana me hizo pasar por loca y pensar en este lugar ¿y los médicos? en esta altura pienso porque debe tener a todos jubilados a mí tampoco me importa si me crees o no, ¿eh? no sé, ¿qué te creo? me doy cuenta cuando alguien dice la verdad ayer no nos presentaron yo soy Ana, Villalba ¿Ana? ¿Villalba? ¿Villalba? ¿qué? ¿Villalba de la Cruz? así que no te interesa nada de todo esto ¿por qué me lo pregunta? ¿a usted de mí le igual le interesaría? bueno, no te estoy preguntando nada raro ¿de pronto apareces así como así? no, así como así, ¿no? usted sabe bien quién fue mi madre ¿y qué te contó ella de mí? ¿le dijo que soy un monstruo? le habló de usted recién cuando supo que se iba a morir creyó que debía saber la verdad no fue fácil crecer sin un padre ¿qué chico, verdad? ¿quién está caro de la estancia ahora de tu familia, tu tío? yo yo me la doy soy el único de él no debe ser nada fácil manejar la estancia solo, ¿no? son muchas hectáreas crecí en la estancia conozco a cada rincón antes de que mamá muriera ya me encargaba de todo solo igual siempre se puede escuchar algún consejo Elena ¿te pasa algo? no, me mareé un poco y salí a tomar un poco de aire nada más eso ¿estás bien? sí, sí, sí o sea que volvés a tu tarea sí, ahora mismo permiso hola, tan rápido maestra, ¿es verdad que se va a la estancia? sí, es verdad tomé la decisión de irme porque quiero renovar mi vida ¿y nosotros? ¿y nosotros qué? nosotros, nosotros nuestras clases tuvimos un accidente vivimos un montón de cosas juntos digo, no me hubiera gustado que me lo hubiera dicho usted no, no, enterarme por los compañeros está bien, Rafael te pido perdón pero se va sí, me voy me voy sí, se va, Rafael se va vamos a ver si podemos subirle uno más de velocidad 1.75 ahí vamos voy porque Antonio me dijo que si era una decisión que ya había tomado que prefería que me vaya hoy pero que la bajota trampa no, 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 no no, no me echó me dijo que si me quiero ir que me vaya hoy está bien, yo le pido que se quede ¿me queda? no, no, no voy a hablar de los sentimientos quiero que se quede no, no, no quiero que no le hagas tampoco de los sentimientos no, no quiero nada a mí también me duele irme acá y ahorita piensa que yo le estoy abandonando Antonio me dice lo que tiene que decir si vos querés aclarar los sentimientos no quiero nada no quiero nada, Rafael no, está bien yo le hago una pregunta ¿usted lo hace querer? sí mujer de casa dejá que yo te presente no digas nada fuera de lugar no soy de pasar la peligrosa ya sé que lo vamos a ver no lo sé ahora tengo que poner a prueba y nunca más voy a poner la manito en el lado buenas el señor es Ignacio ella granada ¿qué tal? encantada mucho gusto señora Ignacio es el dueño de la estancia de San Lelces ah, pero entonces tu apellido es del puerto sí, correcto el hijo de Karen ah, pero claro claro, yo conozco a tu madre ¿cómo está? ¿en serio? ¿la conoce? sí falleció hace unos meses. Oh, lo siento, mucho no sabía. No, no tenía por qué saberlo. Un poco de reconoción. Sí, claro, claro, una mujer encantadora. Bueno, nos conocimos hace muchos años. Gracias. ¿Nos acompañás a Mursal? Nota un momento, quizás tengo cosas para hacer. Claro, sí, siempre será bienvenido aquí. Lo sé. Bueno, muchas gracias. No, por favor. No, por favor. Claro, claro. Hasta pronto. Adiós. Nunca pensé que iba a vivir para ver este momento. ¿De qué hablas? De acá, de acá. De mi hijo. Si quisiste guardar el secreto, te salió muy mal. En la cocina no se habla de otra cosa. Ahora te dedicas a compartir chos medio baratos con el personal doméstico, ¿miro vos? ¿Te vas a negar? Ni siquiera tengo tiempo para eso, Bernarda. Pero vamos a notar que estás aburrida, ¿eh? Cuánto mal de tus cosas te dejas en pasar gente que sí tiene una vida. ¿Te escuchó? Marisol. ¿Te escuchó? ¿Te escuchó? Marisol, no, no, no. Yo sé que para vos eso es importante. Bueno. Como vos fuiste importante para mí. ¿Me escuchaste? Me estoy escuchando, sí. No, no, no. Si dijiste, fuiste. Marisol, no, 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 no. Sí, por eso. Déjame ir. Pará. Me dejás que te dé un consejo. Da un consejo. Si no te escuchó, déjala ir. Mirá lo que sé yo. Por insistirte, por estar encima que lo ve. Ahogarte. No sirve para nada eso. De verdad, déjala ir. A lo mejor, si la dejas ir, te doy otra oportunidad. Como me gustaría tenerla. Y te aseguro que si yo tuviera otra oportunidad, no cometería los mismos errores. Yo te agradezco la conseja. Nada más, nada más, no lo digas nada. Yo solamente te lo dejo porque te lo sigo. Ay, Marisol, Marisol, Marisol. No rompa la pelota. Ojalá pudiera hacer algo para que no te sientas así. Ahí está Agustina. Ahí está este. No me maté a verte así, Elena. No me maté a verte así, Elena. O tenés que ir y tenés que felicitar de lo que ha tenido. El de Laguna 5-18. Bruno y Lola. Ustedes, solo hacer la decisión que les haya hecho. ¿Ustedes quiénes? Lo de tu clase. Ustedes conocen a alguien, no nos juzgan por nuestras clases. Sino por lo que tienen. No me digan que me por qué ser perfectamente. No me quise hacer así. ¿Por qué tienen que trabajar? ¿Por qué no siempre? ¿Por qué no es el adulto acá, papá? No tenés que dejar que juegue y vaya. Pero a ver, es una decisión. No, papá. Mi amor, es una decisión de ir y hay que respetarla. No, no, es mentira. No, no se puede hablar con vos. ¿Podemos hablar bien? No, no se puede hablar con vos. No puedo contar nunca con vos. Mi amor, a ver, ¿por qué te vas así? ¿Verdad? Ya sé, pensás como ella. Te hago todo mal. No, jamás pensaría en eso. Lo que sí pienso es que tenés que tomar un camino. No sé de qué caminando. Ay, Antonio, no tenés a todos en pilo detrás de una maestra rural. No sé si me tiene, por favor. Bueno, si permitís un consejo, porque no sé si a la altura permitís un consejo, creo que tendrías que tomar una decisión, no solo por vos, sino por Clarita. Clarita, a ver, ¿te das cuenta de qué exagerás? ¿Qué tiene que ver, Clarita, cuánto de tú? De tu hija. Y todo lo tuyo le incumbre. Ah, yo, ah, rellento. O sea, de Julia estoy hablando de eso. O sea, a ver, miren. Esto está en velocidad 1.75, que es la más rápida que hay, porque no lo voy a poner en velocidad por 2, porque no se va a intentar nada. Es la más rápida que hay y ni siquiera llegamos a la mitad. Sería acá. Ni siquiera llegamos a la mitad. Recién van 20 minutos 31 segundos. Esa está con ella. Decíselo. Decíselo. Déjalo que te siga su camino. Pero es una decisión de ella. Yo no puedo. ¿Sabes, Antonio, que me escuchaste una palabra de lo que te dije? ¿Podemos hablar de otra cosa? Claro que podemos hablar de otra cosa. Bueno, gracias. ¿Estuviste colgizando? Sí, acabo que yo no fuera, estaba con la vida. Bueno, escuchá lo que voy a decirte porque te puede interesar. Y de paso, caminamos de tema. ¿Por qué todo lo tienes que siempre terminar juntos? Acá es que me alejo de vos. Me vuelve la cabeza todo lo que hablamos. Y si no soy yo, el que te tiene así, ¿qué es? ¿Y por qué querés hablar? Me habré muchas ganas. Al punto no puedo saltar. En la 1-5-16 es el personaje principal, acá es el personaje secundario. Hasta un cierto punto de la novela. No puedo soportar la idea de que sientas algo por alguien. ¿Por qué te tranquilo? ¿Por qué no? Me estoy llorando por la mano. ¿Entonces te vas a dar? ¿Por qué hablaste de los hijos? ¿Por qué nunca me has despapado de tu mano? ¿Lo que pasa? ¿Tiene que ver con mi nombre? Voy a cambiar la foto que tengo en el fondo de pantalla. No parto ni con nadie, ni con vos ni con nadie. Por favor, déjame, por favor. Prométeme que seas arrepentista. Que si necesitas estar acompañada, te vas a olvidar de todo. De Josefina, de mi hijo, de todo lo que nos impara. Y te vas a acordar de mis ojos. Y me vas a ahogar. Prométeme eso. Me permito. Me permito. Me permito. Que si yo no me voy a afectar de eso. Prometo intentarlo. No, hermano, estoy... Estoy ahí. Mira, acomodándose a esto para hacer el video después del setup. No nos abandones. Viernos el dinero. ¿Qué está cantando? ¿Eh? 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 ¿Cómo hacía cuando era chiquita? Siempre que está feliz, canta bajito vos. ¿Quién te dijo a vos que yo estoy feliz? ¿Qué es eso? No sé, decime vos. ¿Pero qué me molestás, negro? Yo no te molesto. Viene y me acerqué. Viene es una cosa, pero de ahí, hacer feliz, vos sabés, yo realmente necesito para ser feliz. Si me escuchas cantar, es para olvidar nada. Otra vez, ¿cómo se ha pasado? ¿Vas a volver y volver y volver? Yo pensé que estaba contenta, porque se había ido la maestra y como puede tener probado. Sí, sí, estoy un poco contenta. Ah, bueno. Bueno, pero de ahí, hacer feliz, eso no es para. Hay cosas que hay que saber dejar la tabla. Sí, mejor. El tema es que me voy a tocar si no le vas a tocar a Fragón. O me vas a decir que esta vez vas a poner la carta sobre la mesa y me vas a decir todo lo que sabes. Bueno, evidentemente no tenés un bandido de Marisoto. No. Evidentemente lo que yo tengo es una vida de mierda. ¡Fragón! ¡Fragón! ¿Quién me manda a mí a meter? ¿Quién me manda a hablar? ¿Quién me voy a darle comer a los chachos? Que acá nadie, por lo menos yo no reclaman nada. Eres un hija de puta. ¿Cómo me vas a contar por qué tienes esa cara? Ah, cacho. ¿Qué onda, amigo? No, 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 no tengo que ir a hablar. Perdón. Parecía el cacho. ¿Cómo enseñaste? ¿Se juega el truco? Vamos a hacer como siete de pal, siete de oro, y no sé cuál. ¿Puedo ver el oro para acá? ¿Te gusta el cine? Podríamos hacer coincidir un franco y íbamos al cine de Santa Juana. Está buenísimo. ¿Por qué no vas a ver si Rafael necesita una mano? No, pero la señora es caperetera. Sí, bueno, pero ella está trabajando y va a estar molestando. Anda, descansa de otro lado. Vamos, vamos. ¿Qué tal? El chico te quiere levantar el lado. Pero la verdad que no tengo ni ánimo para que me levante. ¿Estás así por el truco con el dedo? No sé. No sé qué hago en esta casa. No sé qué viene para ver. Regresando por la encuentro que es una basura. Bueno, ya lo sé. ¿Y ahora qué? Vete a también, pero sin la última. Ah, sí. A lo mejor vos querés que le trate como lo está tratando este... ¿Esto es él? No, voy a pasar una cosa así. Dejale que una cámara se vuelve ni siquiera se acuerda de ella. No, pero igual vos tenés el derecho. ¿Los mismos derechos a los delitarios que este muchacho que llegó y no se... No quiero, no quiero ni plata. No quiero ni plata. No quiero ni plata. ¿Qué? Vergüenza. Vergüenza me a ver un padre como él. Yo lo sé. Pero quería que me lo vivieras y que te escucharas. A ver si te odias un poco. Quiero que sufra. Eso quiero. Quiero que sufra. Pero puede ser bueno. No sé por qué. Me paraíso. Me da miedo. No puedo hacer nada. Y te vasos demasiado buena para venganos. No, no sé. ¿Sabes la cantidad de veces que yo fantaseo con Belomol? No, no sé por qué. Y también estoy convencido de que usted es la mujer que es la que siempre tú operando. Estás totalmente loca. Lo voy a hacer con el celular. El show it up. No tengo la cámara. La pregunta hubiera sido de nosotros dos si nos hubiéramos conocido en otro lugar. Ahora sí. No hay más canciones. Lo voy a hacer. Me necesito saber con el que se va a hacer. Quiero saber si fui yo o que se hizo una idea equivocada de las cosas. En el sentido de que las ve. No es para que me digan la madre. Me alcanzan con una señal que voy a entender. Solo la señal maestra. Voy a entender. Vengo aquí terminada. Decisión de contrato. Bueno, está bien. Pásen. Pásen. Y para mí realmente es muy importante volver a mi lugar. Claro, lo entiendo. Espero que esto no tenga que ver con el tema del presupuesto. Yo estaría dispuesto a pagar lo que sea en un momento lo que se me diga. No. No, esto no tiene nada que ver con el presupuesto. Nunca haría una cosa así. Tus deseos son órdenes. Hugo es pibido naranja natural porque adiós a uno artificio que a mí me gustan. Mmm. Qué rico que es. Claro, esto son las beneficias de vivir en una estancia, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Cuánto personal tienen? Yo le diría personas. Yo lo quiero a todos. A casi todos. En realidad entre la casa y el campo donde somos 15, más o menos. Nunca hacía una estancia. Me imagino como un ventanal enorme que da hacia el campo, a la llanura y una mesa de madera larga donde está toda la familia comiendo y aparecen estas personas que colaboran llenas de platos y un banquete espectacular y todo el mundo come y se ríe y brinda, ¿no? Hay muchas películas. ¿Te gustan las películas, no? Antes me había un montón. Ya te conté que mi familia hay muchos conflictos. Mira, bueno, la mía también. Pero si me tengo que estar peleando con mi hermana prefiero que se haciera un bling real lindo al lado de un hogar a la leña y la pelea pasa porque nos gusta el mismo peón, por ejemplo. No, no, no puedo creerlo. Lo de tu hermana que te deja encerrada acá. Yo les he probado suerte. Mis hermanos me quieren mucho. Sí, a veces uno no nos va a contar lo que tienen. No, 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 no. La comida ya está lista. Les pido si se van acercando al salón comedor. Gracias. ¿Están temprano? ¿Se comen, cabrón? Sí, nos quieren mandar a dormir temprano. No les gusta mucho trabajar. Bueno, pero hoy es una cena diferente, pero es una amiga nueva. Eso es cierto. Quiero que me muanten más de la distancia. Más más de lo que comen, por ejemplo. No sé cuál es el plato que más les hace. O sea, a mí me gusta, por ejemplo, me hace sentir chiqués cuando el pío. ¿Chiqués? Sí. Sé que todos están preparando una comida. Pensé que se había quedado sin volumen. La despedida. La verdad que todos fueron muy buenos conmigo. Entonces es importante que entienda que fue muy duro todo esto para mí y que yo agradezco muchísimo la contención que tuvo ayer. ¿Usted me quiere decir algo? Sí. Buen día, Julián. ¿Qué se ríe? Esto lo voy a hacer. Bueno, quizás esperaba que usted me diga algo más. ¿Y qué con esto? Sí. Quería decirle que me gustaría mucho que viniera a visitar a Clarita porque usted es y ha sido muy importante para ella. Por supuesto. Yo me voy a venir a visitar a Clarita. Bueno. Vale. 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 Bueno, gente, no olviden comentar, compartir, darle like y suscribirse al canal. A ver, también activarlo. No, no, no. Dale un poquito más. Espera, llegame la zapata de afuera. Llévatela en la ensalada, por favor. Pero bien, bien, bien. El mineralito bien lindo. Volve rápido, tenemos que preparar una cena de despedida para la señora Cacuja. ¿Qué es la de vuelta la internet y la doctora? Sí. Lo peor es que me ha beso. Y si quita el suelo ahora siempre. Bueno, ya lo entendí. Yo si no necesitaba nada, voy a pegar un poco fuerte. Por favor, sí. Un robo acá un poco fuerte. ¿Todo en orden? Todo en orden. ¿Y cuando iba al señor Lisano lo que escuchó? Claro que se lo conté, no me iba a adelantar a hacer esa solucionada. ¿Y qué le dijo? Lo negocio, por supuesto. Hay una sola. Hay una cosa que me mienta a mí en la cara y otra cosa que me mienta a todos en la cara. Cuando llegue ese momento, quiero estar. Ay, ¿Piensas hacer, a Rafa le estamos quitando esa posibilidad? Ay, fuck up. Él nunca preguntó nada. Bueno, cuando era chico, preguntaba así. ¿Y si le contestó lo que le quería contestarle? Que su mamá lo dejó. Así que no sé la verdad en ese momento. No vamos a cambiar las cosas ahora. No, no vamos a cambiar nada. Mejor. Pero, pero, no sé. Bueno, que hayan venido. Hola. Me alegro que te tomo la iniciativa. Y no vinimos con la mano maciér. Ah, por favor, un asiento. Oh, un albalado, un albaladio, 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 un albaladio. Estamos cerca, estamos cerca de poder completar nuestro gran negocio. ¿Qué le vas a cantar? ¿Qué te dedicas al campo ahora? ¿Qué le dices a mautín? Porque ahora prefiero callar. ¿Pásame? Por favor. Gracias. Lleven ahora las papas y la ensalada. La carne le llaman a la de cuesta. Algunas alcanzan, otras cenan. No, si los mío en la cara, cuja. ¿Y el uno? ¿Estás recostado? ¿Y qué vales ustedes? Ah, ¿Y el malo? No queda bien. Cualquiera, chicos. ¿Qué pasa? Que se trajeron la ensalada y todavía falta la carne. ¿No les enseñaron esta mucama que se sirve todo junto? Pasa que una de las chicas se está enferma, eso pasa. ¿Lisandro, no te parece un buen momento para muerir? No veo motivo. ¿Es un buen motivo la llegada de un nuevo hijo en la casa? Sí, pero yo no hablaba de eso. Hablaba del nuevo hijo de Lisandro. ¿Cuál de todo? El que llegó hoy a la estancia. Ah, sí. Se quedó con él. Es lo tuyo, tío. ¿Y eso que es oficial? Sí. Bernarda está teniendo mucho tiempo a la fantasía de los empleados. Ah, en todo caso es una fantasía con muy buen cálculo porque si no recuerdo mal, ese muchacho tendrá la misma edad que vos tenías cuando salías con su madre. ¿Me equivoco? Sí, te equivocás, como de costumbre. Y en todo caso, no es un asunto tuyo. Me parece que tienes un tema para hablar en la mesa. Alisandro, pensé que a tus sobrinos les podía interesar. Insistir, Bernarda. ¿No te das cuenta que el tema se agotó? Bueno, podemos brindar igual, ¿no? Sí. Por los invitados, tiene tránsito seco. Salud, salud, salud. Que allá estás. Bueno, yo quiero proponer un brindis por Julia, que la vamos a traer. Por ahí me emociono, pero... No. Está muy bien, muy bien. Salud, salud. Salud, salud. Salud. Un gusto conocerla, maestra. Para el teniendo, vale. Con agua. Y los otros con vino. Ay, por favor. ¿Qué hiciste? ¿Qué le hizo? Lo hizo a propósito, ¿no? Me parece. A ver. Miren, miren, miren. Miren. Va. Va. Tira la copa a propósito. Cuando la junta, le corta el brazo, sin querer, sin querernos, a propósito. Mi amor. Bueno, igual el gordo va a estar acostumbrándote la sangre porque vas a tener que estar presente en el parto. Y ya sabéis cómo no te lo he visto, ¿no? ¿Qué comentario es un jajos? Así, ¿no? Perdón. El pibes ese que vino, ese churro, el engalán, es hijo de don Lisandro. No quiero su plata, no quiero su pichillo. ¿De qué? Vergüenza. Vergüenza, me ha venido un palco. Oye. ¿Sí? ¿Pasa? Está chocando. Estamos todos en la cocina por la despedida de Julia. ¿No vas a venir? No, no, gracias. Te traigo algo para comer. ¿No tienes hambre? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Alguna tuchito o algo? No, estoy bien. ¿Un té, un café? Una higiene. Para guardar las venas. Viene bien la higiene, ¿verdad? Muchas gracias, pero no quiero nada. Está triste. ¿Lo vieron tus ojos? Me estaba acordando de que mi mamá se murió y, bueno, sos ya que se te cae. ¿No los recuerdos? Eso, estoy bien. Sí, es eso, es eso, la verdad. Déjame mirarte así. Hay un señal que es muy lindo y yo fui, bueno, fui una vez sola, pero me acuerdo mucho la película que la pasé bien. ¿Cuál? Bueno, me acuerdo. Acuerdo una parte, una parte, una parte, de la parte de la ve. Mi nombre es Máximo X Meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de la legión de Félix y le han servido del único y verdadero marco Aurelio, padre de un hijo asesinado, esposo de una mujer asesinada y me voy a vengar en esta o en la próxima vida. Qué buena historia. Esta es la película, la película. La película es la película. Pero es como, algo así. Qué buena actora, ¿eh? Pensé que estabas abocado a tu matrimonio por completo. No, no, no. ¿Estoy bien? Pasa que no, hay cosas que no puedo evitar. Yo pensé en hablar de él varias veces, la rutina, un montón de cosas, ¿De formalidades también? Sí, me conozco, pero me cuesta mantener esa distancia con el patrón. ¿Vale, salve uno? ¿Y qué es? ¿Hala, hombre? Del atentado, totalmente lo que pasó, donde murió con Isabel, donde yo soy lastimado, yo realmente no creo que eso ha sido el élite de la maestra. De verdad, lo que pienso que vos sospechas es que estaba metido el intendente y ha hecho algo más pesado. No sé qué hacer, no sé si hablar, si callarme, ¿no? No, no te metas. No, 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 no. 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 No te involucres. No te metas. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Pero insisto, tiene una buena piba, buena modera, entendese, vos sabés que le vas a la tienda de la hostia, vos tenés que entender, tenés que empezar a entender que cosas no se pueden, son imposibles. ¿Qué están haciendo de todo, no? En la época que éramos chicos y corriamos todo el tiempo por el campo, andamos a cabadas, y nos estábamos, no teníamos responsabilidades. No, no teníamos mandarinas que reciben. Te habíamos de expresar la parada de galla. Qué pesadera Chau Lucas, tráeme mis copas de jerezo No, no, espera, mejor No te dé más a mí Tan mal te cayó la comida que necesitas un digestivo Qué desagradable que sos Haces tremendo estar en tu lugar No, no, creo, yo lo pensé muy bien Hoy fue un día lleno de sorpresas, por ejemplo Ah, por cierto, tu hijo me pareció Noché como Estaba muy bien, ¿vos estés completamente seguro de que este hijo? Te vas a arrepentir de lo que hiciste en la cena, y mucho ¿Por qué? ¿Qué me vas a hacer? Te voy a sacar la máscara delante de tus sobrinos Van a saber de clase de personas sos en realidad Ah, pero si ellos ya saben perfectamente quién soy Y de esa jornada ni si también saben quién soy ¿De verdad? ¿Crees que no saben quién sos? No, 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 no te estoy haciendo nada No, eso No, eso es algo muy tranquila Bueno, aprovecha este tiempo entonces porque vas a dormir tranquila Hasta que yo decida desenterrar tu secreto ¿Qué secreto? El que está enterrado No, ya sabes dónde Y lo trágico para vos es que Yo también lo sé Tendría que acomodarlo bien todo el barco Tendría que poner mi bandera Eh, no Vamos a dejarlo así por el momento Después No, empiece A jugar No te vayas River River Por la Libertadores Voy a sacar Todo menos las luces ¿Pero pedís irte sola? Que estar acá conmigo y mi papá ¿Sabes qué pasa? Yo Necesito ir, necesito pensar Necesito ir, necesito ir, necesito ir a pensar Alemania Yo pensé que te ibas a casar con un grupo Italia, España Francia Yo nunca te insinu de nada, tu papá tampoco Yo quería ir a ser una mamá Inglaterra Clarita Y la de coja de café Y la de monster Yo también me quiero ¿Qué tengo ahí? ¿Sabes qué? Yo te prometo que te voy a ir Ah, ya termina Bien, bien, bien Maltan 10 minutitos Y un poquito menos ¿Me ayudaste a llevar todo el auto? ¿Me ayudaste a llevar todo el auto? ¿Me ayudaste a llevar todo el auto? Yo la conecto Una carta Una carta Una car-ta Una car-ta ¿Qué te pasó? Permiso Vení, sí, sí Déjalo acá Bueno, eh Marotito ¿Qué tal? ¿Cómo te sentís? Supe que anoche Estabas muy bien Estoy Estoy bien, gracias ¿Qué pasa? ¿Sorprende que se atenta en tus cosas? ¿Necesito algo más? Es mucho triste con el que me viste ayer ¿Te gustaba un poco? Ya lo digo porque Hoy está por venir Si se parece No entiendo lo que me quieres decir Ah, con la forma que me explicabas ayer Me dio impresión de que te gustaba Que lo... Que a los hermanos le va a gustar Dale ¿Te presento? Me voy a venir a decir No, 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 no ¿Qué le pasó? ¿Qué tiene? Ayudame, ven Por favor ¿Qué tiene? Eso, quiero Quiero que suya ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Me paran? ¿Me da miedo? ¿No puedo saber? ¿Qué tiene? Ayudame Gracias, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Llama a un médico, nena Llama a un médico ¿Qué te pasa? Se muere, se muere Dejalo que se muera ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa, nena? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me quiero morir No, no lo digas ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué? No, ¿cómo que no pude? Te juro que no pude hacer nada ¿Pero qué hiciste? No hice nada Eso pasa Chicas, estaba en la cara Estaba buscando ¿Qué pasa? Quizándose, confuso Está viniendo la ambulancia Ya vengo ¿Nena? ¿Qué te pasa? No me vas a decir Que te importa lo que le pase Este cápula, ¿no? Bueno, voy a averiguar más Ah ¿Vamos? Es un minuto Habla con el lector y le preguntamos Ella tiene la ilusión De conocer a una estancia Otro día, mi amor ¿Qué pasa? ¿Todos pueden llevar invitados Al taxi y yo no? ¿Por qué? ¿Cómo no vas a poder? Claro que sí Pero no es tan fácil Es complicado Hay que pedir autorización Las autoridades la contemplan Y después de unos días Autorizan ¿Vos confíanme? Bueno, está bien Se llama que les acordate, ¿eh? De acuerdo Porque ella quiere venir Quiere conocerme Sí, Victoria Estoy atento Pero es complicado No puedo suministrarme la medicación Con tanta facilidad Me estás comprando carísimo No me pongas peros Se dala Todo el día se dala A la noche, de día Todo el tiempo Se dala Bueno, pero no Yo no sé Yo no decirlo todo A ver, escuchame una cosa De todas maneras escapó el otro día ¿No es cierto? Bueno, no sabemos hablar con nada Y no pueden estar presos a los dos No hablo con nadie Te lo juro que no hablo con nadie Doctor Mira, no puedo seguir hablando A ver, ¿qué te llamo? ¿Se mueve? No, no se mueve ¿Vos te mueves? No estoy nerviosa Necesito saber Cómo le voy a sacar la muestra a Ana Nada más es difícil para ver Y como el pinche te guste en la cena ¿Tenés una habilidad fenomenal? Hay que sacarlo Hay que sacarlo ¿Te vas a despedir? Ya está, ya la dejé todo escrito en una carta No la leyó Parece que mucho, no le importó No la leyó igual la carta, ¿ah? Cuidado Te aviso Te aviso que la carta no la leyó Bueno, esto lo voy a dejar grabado ya En el próximo lunes Porque pareció muy de golpe No sé Si no le preocupa a él Mucho menos no tiene que preocupar a vosotros A mí me preocupa que Lissandro se distraiga de sus obligaciones Y también me preocupa que la carta otro dijo Porque bravo, Lissandro Puede tener un hijo en cada pueblo A lo mejor le gusta dejar su huella En la prolongación de la especie Le gusta servir Quiero decir Tiene vocación de servicio Movió Sí, movió ¿Lo viste? ¿Lo viste? Revisalo, revisalo Revisalo Lo mismo que se movió en esa mano ¡Ay, movió! ¡Ay, movió! ¡Funciona! ¡Funciona! ¡Sí! 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 ¡Ah, como un tesoro! ¡Ah, como un tesoro! ¡Ah, como un tesoro! ¡Ah, como un tesoro! Como también así activar la campanita De las notificaciones Nos vemos Nos vemos Nos vemos Nos vemos Gente, lo voy a dejar por acá A cortarlo Este verano Salí a veranear Vamos a adelantar esto primero En un próximo No No Video Adiós